El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aclaró este martes que su gobierno no alienta a la independencia de Taiwán después de un desliz en el que expresó una opinión contraria a la postura oficial de la Casa Blanca. Tal desliz ocurrió durante su visita a Nuevo Hampshire, en donde Biden dijo en primer lugar que Taiwán es independiente y toma sus propias decisiones. Esa postura contrasta con la oficial que han mantenido todos los gobiernos de Estados Unidos en las últimas cinco décadas, el respeto a la llamada política de una sola China que Pekín impone como base de sus lazos con cualquier país. Dicha política significa que el único gobierno chino al que debe reconocer Washington es el que tiene sede en Pekín, lo que le aleja de las aspiraciones independentistas de Taiwán. Sin embargo, antes de despegar de vuelta a Washington, el mandatario rectificó sus declaraciones y subrayó que Estados Unidos no va a cambiar su política en absoluto. Y dejó en claro que su país no está alentando a la independencia y que está alentando que se haga exactamente lo que requiere la Ley de Relaciones de Estados Unidos con Taiwán. Según la Casa Blanca, durante la reunión con Xi Jinping el pasado lunes, Biden reiteró el compromiso de Washington con la política de una sola China, aunque precisó que también se seguirá por la Ley de Relaciones con Taiwán, mediante la cual Estados Unidos suministra equipos bélicos a la isla.